Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta ponencia, este webinar, sobre las novedades que nos trae el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, el cual ha entrado en vigor el pasado 1 de enero del 2023 y que efectivamente establece cambios fundamentales y trascendentales en relación a las cotizaciones que los trabajadores autónomos van a tener a partir de este 1 de enero. Para empezar, vamos a repasar las características principales del anterior sistema de cotización. El sistema de cotización para los trabajadores autónomos era básicamente un sistema donde se regía o se caracterizaba por la libre elección de las bases de cotización. Por tanto, en el momento en que un trabajador autónomo se diera de alta como tal o en el momento en que dentro del desarrollo de la actividad laboral durante el año decidiera cuando se podía efectuar proceder a un cambio en la base de cotización, pues este autónomo tenía libre elección o libre disposición para elegir dentro de una base de cotización mínima que para el 2022 eran 960,60 euros y una base de cotización máxima que para el año 2022 estaba establecida en 4.139,40 céntimos. Esto obviamente tenía una serie de excepciones, concretamente era que a partir de los 47 años, en el caso de que la base de cotización fuera inferior a 2.077,80 euros no se podía aumentar la base más allá de los 2.113,20 euros. Otra limitación a esta libre elección de las bases de cotización era la base mínima de los trabajadores autónomos societarios o bien autónomos personas físicas con 10 trabajadores contratados o más, que se establecía una base de cotización mínima no de 960,60 euros, sino de 1.234,80 euros. Por otra parte, había también ciertas actividades que el legislador entendía como más marginales o residuales que se correspondían, por ejemplo, a la venta de domicilio o mercadillos que permitían cotizar por una base de cotización inferior a la mínima. Pero a pesar de estas tres salvedades, en principio el sistema de cotización anterior lo que establecía era una libre elección de las bases de cotización. Esto, a partir del 1 de enero, ha cambiado. Ahora ya no nos regimos por el sistema de cotización de libre elección de bases de cotización, sino que ahora nos regimos por una determinación de la base de cotización en función de los rendimientos netos anuales. Además, la segunda característica de este nuevo sistema de cotización se corresponde a que se establece un sistema de cotización por tramos, de tal forma que, en el caso de tener un determinado rendimiento neto, podremos elegir la base de cotización dentro de unas horquillas, pero desaparece la posibilidad de poder elegir libremente la base de cotización. Por otra parte, también decir que cuando nosotros informemos la base de cotización que corresponderá según los rendimientos netos que estimamos que obtendremos, se procederá a aplicar una cotización en nuestra vida laboral de cotización. No obstante, esto será una cotización provisional, toda vez que en el ejercicio posterior, en el año siguiente, se procederá a una regularización en el caso de que proceda en función de los ingresos que hayan sido declarados en la declaración de la ruta. Este nuevo sistema de cotización, pues básicamente lo que os comentaba en la diapositiva anterior, nosotros elegiremos una base de cotización en función de los rendimientos netos que estimemos que vamos a tener y a partir de aquí se aplicará una base de cotización. No obstante, toda vez que se aplica esta base de cotización y esta base de cotización es provisional, pues ya que durante el año se pueden dar situaciones donde, por ejemplo, en los primeros tres meses, o se estime que se estará recibiendo unos ingresos netos de, por ejemplo, 2.000 euros, pues en el caso de que avance el año y tengamos unos ingresos superiores o inferiores, podremos ajustar esta base de cotización en función de la previsión de ingresos que este autónomo tenga. Anteriormente, esta modificación de las bases de cotización se podía hacer cuatro veces al año y con la legislación actual la podremos hacer hasta en seis ocasiones durante el ejercicio. Como os comentaba, esas bases de cotización son provisionales y se procederá a la regularización según los ingresos que se hayan declarado en la declaración de la renta. ¿Cuándo entra en vigor este sistema de cotización? Pues bien, el objetivo de esta modificación legislativa es acercar las cotizaciones de los autónomos a lo que se tiene actualmente en el régimen general, es decir, que se esté cotizando por los ingresos netos o por los ingresos que se reciban. Esto sí que es verdad que ha entrado en vigor en el 1 de enero de 2023, no obstante la aprobación definitiva o el hecho de que las cotizaciones se adecúen al nivel de ingresos que tenga cada uno, no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2032. A partir de aquí se establece un periodo transitorio doble. Desde el 1 de enero de 2023 al 31 del 12 del 2025 estamos en el periodo donde estamos actualmente y se establece una cotización por tramos. Las cotizaciones por tramos ya han sido publicadas en el Real Decreto Legislativo del 26 de julio que ha aprobado esto y por tanto sí que es verdad que durante estos tres primeros ejercicios podremos saber cuáles son los tramos de cotización. El segundo periodo transitorio irá del 1 de enero del 2026 al 31 del 12 del 2031 y aquí a pesar de que se prevea también un sistema de cotización por tramos igual que en los tres ejercicios siguientes donde estamos actualmente, a pesar de que también se establezca este sistema de cotización por tramos, actualmente no disponemos de cuáles van a ser los tramos que haya desde el 1 de enero del 2026 al 31 del 12 del 2031. A partir de aquí lo que se prevé es que a partir del 1 de enero del 2032 desaparezca estos periodos transitorios y se establezca un sistema de cotización igual que en el régimen general que determina la cotización en función de los rendimientos que tenga cada persona. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos netos que se incluyen para la determinación de la base de cotización? Pues serán los rendimientos obtenidos durante todo el año natural. ¿Qué es lo que se incluye? Pues incluyen los rendimientos obtenidos por sus distintas actividades profesionales con independencia de que en alguna de ellas no se determine su inclusión en el sistema de seguridad social. Aquí, por ejemplo, imaginemos que un autónomo tiene una actividad profesional vendiendo libros jurídicos y además de ello está dado de alta en la mutua de la abogacía y también desarrolla una profesión como abogado. A pesar de que el hecho de trabajar como abogado, como esté dado de alta en la abogacía, no suponga la inclusión en el sistema de seguridad social de autónomos, los ingresos que perciba este autónomo por la actividad, en este caso y por el ejemplo de abogado, también computarían para totalizar los rendimientos netos obtenidos. Hay que tener en cuenta que se computan tanto las actividades realizadas a título personal como las realizadas como socios integrantes de cualquier tipo de sociedad, tenga o no personalidad jurídica. Aquí estaríamos hablando de las comunidades de bienes o las sociedades civiles particulares. ¿Qué es lo que en este caso se excluiría? Los rendimientos de actividades por las que se deba estar incluido en el régimen general de la seguridad social, ya sea en régimen ordinario o asimilado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de los casos de pura actividad, en los cuales el autónomo percibe unos determinados ingresos por su actividad profesional. Como autónomo, estos evidentemente computarían, entrarían dentro de los rendimientos netos anuales, pero si este autónomo además está trabajando en una empresa y por estar trabajando en esta empresa está dado de alta en el sistema de seguridad social en régimen general y por eso percibe unos ingresos, pues estos ingresos que percibe por estar dado de alta en la empresa, estos no computarían. Estos quedarían excluidos y únicamente se tendrán en cuenta los ingresos que obtiene este trabajador autónomo por la actividad profesional que realiza. ¿Cuál es la fórmula para calcular los rendimientos netos? Pues bien, el Real Decreto Legislativo 13-2022, que estableció este nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, hay una carencia de regularización en este aspecto y lo que hace es una remisión en blanco a la norma tributaria de IRTC. A partir de aquí, aplicando esta norma a las actividades económicas, profesionales, agrícolas y ganaderas, pues tenemos dos sistemas básicos de tributación que seguro que vosotros conocéis ya, que estaríamos hablando del sistema de estimación directa y el sistema de estimación objetiva. En el caso de que estemos en el sistema de estimación directa, ¿cuál es la fórmula cálculo que tendríamos? Pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta los ingresos de la actividad. A estos ingresos de la actividad deberíamos restarle los gastos fiscalmente reducibles que procedan y esto nos daría el rendimiento neto de la actividad. Este rendimiento de la actividad se tiene que sumar el importe de las cuerdas a autónomo o a la mutualidad que hayamos ido abonando y al resultado que te dé esta operación se tendría que proceder a aplicar un porcentaje por reducción de gastos genéricos. El 6% iría entre el 7% o el 3%. El 7% en el caso de que sean autónomos personas físicas o el 3% en el caso de autónomos societarios siempre y cuando estos autónomos societarios hayan estado como mínimo 90 días dentro del año natural como autónomo societario. Es decir, a pesar de que imaginemos que es un autónomo societario que únicamente haya estado dentro del régimen de trabajadores autónomos como tal únicamente 30 días, pues como no ha llegado a los 90 días, no le aplicaríamos el 3% sino la deducción del 7%. El resultado de esta operación nos daría el resultado final computable para la determinación de los tramos de cotización. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos unos ingresos de 30.000 euros anuales por la actividad y unos gastos reducibles de 4.000 euros. Pues bien, simplemente le quitamos los gastos reducibles a estos ingresos netos y nos daría la cantidad de 26.000 euros. Esto sería el rendimiento neto de la actividad. Pues bien, a este rendimiento neto de la actividad tendremos que sumarle las cuotas de autónomos que si, por ejemplo, pues han sido 3.400 euros, pues tendríamos que sumarlos y nos daría la cantidad de, en este ejemplo, 29.400 euros. A partir de aquí, si este autónomo, por ejemplo, fuera persona física, tendremos que aplicarle esta reducción que os habíamos comentado anteriormente del 7% y el resultado final, en este ejemplo, daría 27.342 euros. Esto sería el resultado final computable y a partir de esta cantidad sería la que utilizaríamos para determinar la base de cotización en función de los tramos que veremos seguidamente. Respecto a la estimación objetiva o por módulos, pues lo que tenemos que hacer será coger el rendimiento neto previo, que es el resultado de aplicar los distintos módulos y aquí le aplicaríamos la deducción que hemos comentado igual que en el ejemplo anterior, las reducciones por gastos genéricos, el 3% en el caso de autónomos personas físicas o el 3% societarios, igual que en el caso anterior, siempre y cuando hayan estado al menos 90 días durante el ejercicio como autónomo societario. Esto nos daría, de la misma forma que en el caso anterior, el rendimiento final computable para la determinación de los tramos de cotización. Respecto a los ingresos de los autónomos societarios, hay una remisión por parte del Real Decreto Legislativo a una norma reglamentaria que actualmente está pendiente de publicación. Curiosamente, la norma reglamentaria tuvo su publicación el 26 de julio del ejercicio anterior y a pesar de esto, hoy, a día 1 de febrero, por el momento no se ha procedido a la aprobación de este reglamento. Por tanto, cuando el legislador haga su trabajo y apruebe el reglamento para determinar lo que computa o no computa como ingresos de autónomos societarios, en este caso, pues, podemos ver qué es exactamente lo que tenemos que tener o lo que no podemos tener en cuenta. Por el momento, aún no se han determinado cómo se computarán los rendimientos de capital mobiliario. Esto, pues, entendemos que cuando se apruebe el reglamento, veremos si estos rendimientos de capital mobiliario, es decir, los dividendos, se tienen que tener en cuenta efectos de determinar cuál es el ingreso de los rendimientos del autónomo societario y es lo que sí que sabemos, que en cualquier caso computarán los rendimientos dinerarios y una especie derivados de la participación en los fondos propios de la entidad. Hay que hacer una precisión, que es que para que compute dichos rendimientos, el autónomo societario deberá cumplir básicamente dos requisitos, que es que en la fecha del devengo del impuesto de sociedades, tener como mínimo una participación en el capital social igual o superior al 33%, o en el caso de no alcanzar este porcentaje, pues que sea administrador y tenga como mínimo el 25% del capital social. Curiosamente, el reglamento, este real decreto, no dice nada de qué pasa con los autónomos colaboradores, de familias colaboradores, es decir, los autónomos que, por ejemplo, estén dados de alta como tal, porque su cónyuge tiene el 50% del capital social y convive con él, pues en estos casos tiene que estar dado también de alta como autónomo, no obstante, este real decreto legislativo no establece nada respecto a esto, no sabemos si es que el legislador se lo ha querido dejar a posta o simplemente se lo ha dejado y ya está, pero la realidad es que no se establece ningún tipo de regulación respecto a este colectivo. Respecto a las cooperativas y comunidades de bienes y sociedades laborales, pues en este caso computarán la totalidad de los rendimientos de trabajo o capital mobiliario, dinerarios, una especie, que sean derivados de su condición de socio comunero. Aquí, respecto a las comunidades de bienes, estaríamos hablando de la atribución que se haga a la persona y todo el rendimiento que pueda obtener. Respecto a las tablas de cotización, como os comenté anteriormente, estamos en el primer periodo transitorio, el cual va desde el 1 de enero del 2023, todo el 2023, todo el 2024, hasta el 31 de diciembre del 2025. Lo que tenemos ahora y que sí que se ha publicado es una tabla general con 12 tramos de rendimientos netos obtenidos a nivel mensual, siempre y cuando sean superiores al salario mínimo interprofesional y, por otra lado, tenemos una tabla reducida donde se establecen tres tramos de rendimientos que sean inferiores al, en el caso de que los rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Por tanto, tenemos una tabla de 15 tramos dividida en dos subtramos, siempre en el caso de que se llegue, en función de que se llegue al SMI o no sé qué. Respecto al cálculo del promedio mensual, es decir, cómo tenemos que hacer este cálculo de promedio mensual y a partir de ahí ver si tenemos que estar en un tramo u otro, pues lo que tenemos que hacer es tomar como importe el resultado final computable en términos anuales. Esto es lo que os estaba comentando en esta diapositiva de aquí. En el caso del ejemplo, pues tendríamos que tener en cuenta la cantidad de 27.342 euros. Una vez obtenido este importe, lo que tenemos que hacer es dividirlo por los días de alta que se haya estado de alta en el régimen de trabajadores autónomos durante el año. Es decir, en el caso de que esta persona pues haya estado todo el año el dado de alta en el sistema de trabajadores autónomos, pues simplemente se dividiría entre 365. En el caso de que esta persona únicamente haya estado 250 días dado de alta como autónomo, pues este importe que os hemos comentado anteriormente se dividiría en este caso por 250. Esto nos daría un importe que será un importe diario y este importe tenemos que multiplicarlo por 30. ¿Por qué por 30? Pues para hallar el cómputo mensual. Y una vez obtengamos el cómputo mensual, lo que tendremos que hacer es acudir a las tablas de cotización que luego veremos un ejemplo y a partir de aquí veremos dónde dentro de corquillas tendremos que estar cotizando. Y este resultado que acabamos de comentar es lo que se conoce como rendimiento neto mensual para la determinación de este tramo de cotización. Veamos un ejemplo. Igual que en el caso anterior, pues imaginemos que el importe del resultado final nos da la cantidad de 27.342 euros y esta persona ha estado, por ejemplo, 312 días de alta en el... Es decir, que por estos 312 días desarrollando la actividad ha obtenido un importe del resultado final anual de 27.342 euros. Pues bien, haremos la operación de dividir estos 27.342 en 312 y nos dará un importe diario, en este caso, de 87,63 euros. Este importe diario de 87,63 euros lo multiplicaremos por 30 y hallaríamos la cantidad, en este caso, de 2.629,04, que sería el importe que deberíamos tener en cuenta para la asignación de un tramo u otro de cotización. Aquí hay que tener en cuenta una precisión. Recordar que, tal y como comentaba en la diapositiva anterior, tenemos que tener en cuenta para dividir el importe bruto final anual los días de alta que se hayan estado en el régimen especial de trabajadores autónomos. En este caso, habían 312 días. Ahora bien, en el caso de que en el caso de que aún está con independencia del número de días que se están en el RETA, hay unos determinados periodos que no tenemos que tenerlos en cuenta. Estos periodos son los que no podrán ser objeto de regularización. Y estos periodos son, básicamente, estos tres que os ponemos aquí. Las bases de cotización utilizadas como bases reguladoras para el cólculo de las prestaciones. Las bases de cotización coincidentes con los periodos en los que se haya recibido una determinada prestación, concretamente incapacidad temporal, nacimiento, cuidado al menor, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, cese de actividad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia. Y no se tendrían en cuenta la prestación por cuidado del hijo afectado por cáncer u otra actividad grave. Y tampoco tendríamos en cuenta los periodos en que el autónomo se estuviera beneficiando de la tarifa plana. Aquí lo que os quiero decir es que para determinar el número de días en los cuales tenemos que dividir el importe que os he comentado antes de los ingresos anuales, no tenemos que incluir, por ejemplo, respecto al apartado A, las bases de cotización utilizadas como bases para el cálculo de las prestaciones. Imaginemos que en el mes de octubre un autónomo entre en situación de incapacidad temporal. Bien, en el caso de que como la base reguladora de la incapacidad temporal se utiliza con la base de cotización del mes anterior, esto es en este caso en el mes de septiembre, pues como esta base el mes de septiembre es la que se tendrá en consideración para calcular la prestación de la prestación de incapacidad temporal del mes de octubre, pues este periodo del mes de septiembre no se tendrá en cuenta. Por tanto, cuando hagamos la operación, en el caso de que, como el ejemplo, que haya estado en situación de incapacidad temporal, pues los días de cotización de, en este caso, en el mes de septiembre no los tendríamos en cuenta. Tampoco tendríamos en cuenta durante todo el periodo que haya estado este autónomo, por ejemplo, en situación de incapacidad temporal. Pongamos un ejemplo. Como os comenté anteriormente, imaginemos que inicia una incapacidad temporal en el mes de octubre. Bien, y esta prestación, esta incapacidad temporal le dura octubre, noviembre y también diciembre. Pues bien, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre lo tendríamos en cuenta a efectos de determinar el importe de días que ha estado este, este autónomo de alta. Pero además, tampoco tendríamos en cuenta los días que ha estado cotizando en el mes de septiembre, porque el mes de septiembre es, es la, se da la cotización que se tenga en cuenta para calcular la prestación de la incapacidad temporal que se iniciaría en el mes de octubre. Por tanto, en este ejemplo que os acabo de poner, es decir, si el autónomo pasa en situación de incapacidad temporal y está octubre, noviembre, diciembre, pues estos tres meses no se tenían en cuenta como, como tiempo dado de alta para realizarla, para dividirlo entre la cantidad que os he comentado antes y tampoco los días cotizados en el mes de septiembre. Por tanto, en este caso habrían cuatro meses que no se tendrían en cuenta para, para determinar los días que está estado esta persona dada de alta. A partir de, de 2000, del 1 de junio del 2023, como os he comentado, se elimina la opción de, elegir la base que quieras y para los autónomos que se den de alta a partir del 1 de enero del 2023, lo que tendrán que hacer es elegir una base de cotización aportando una previsión de los rendimientos netos que se vaya a tener. Es decir, cuando yo me daré de alta como autónomo, pues tengo que hacer una declaración diciendo, pues estimo que voy a tener unos rendimientos de, me lo meto, 2000 euros. Pues bien, con estos rendimientos de 2000 euros se procederá a aplicar el tramo correspondiente, que en este caso estaríamos en el tramo 5 y deberíamos elegir según el tramo, según la tabla que tenemos del 2023, que luego os pondré otro ejemplo, una cotización en este caso de entre 1029,41 y 2030 euros. Por tanto, dentro de esta horquilla podemos elegir la base que tenemos. ¿Qué pasa con las altas anteriores antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Legislativo? Es decir, ¿qué pasa con los autónomos que ya estaban dados de alta? Pues a partir del 1 de enero del 2023 se mantendrá la misma base de cotización y a partir de aquí lo que tendrán que hacer estos autónomos es que cuando puedan hacerlo, que será 6 veces al año y que luego lo comentaremos, pues será modificar la base de cotización en función de la estimación de los ingresos que se tenga. Estas bases, como os he comentado anteriormente, son bases provisionales, es decir, las bases que informemos y que elijamos son provisionales porque cuando se haga la declaración en el ejercicio siguiente lo que se hará será que se hacienda verá realmente cuáles son los rendimientos que hemos tenido, pasará nota a la inspección de trabajo y a la Tesorería General de la Seguridad Social y se determinará la correspondiente base de cotización y se aplicará si corresponde la correspondiente regulación. Hay una excepción que es para los autónomos societarios y autónomos valiares de colaboradores que la base mínima será la que corresponda al grupo de cotización 7 que es el régimen general la cual para este ejercicio estaría en 1.166,60 esta es la base mínima que tendrían aunque hay un periodo transitorio durante el año 2023 que se permite que la base mínima de cotización sea únicamente de 1.000 euros. ¿Qué pasa con las altas de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social? Es decir, ¿qué pasa si como sucede de forma más o menos habitual hay una inspección de trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social nos obliga a o mejor dicho tramita a ellos mismos una alta de oficio? Pues bien, durante el periodo en el que haya durado la situación irregular se establece una base de cotización que no podrá ser inferior a la mínima de 1.166,70 euros en 2023. Es decir, imaginemos que viene una inspección de trabajo y el inspector dice y detecta que una persona debería haber estado de alta como autónomo pero a pesar de ello no está. Pues imaginemos que esta situación se dé por ejemplo en julio del 2023 y tenga que iniciarse una alta como autónomos desde julio del 2023. Pues bien, en el caso de que se detecte esta situación y la Tesorería General de la Seguridad Social proceda a esta alta de oficio pues la cotización no podrá ser inferior a la cantidad de 1.166,70 euros. Eso sí, es posible una regularización de alta es decir, si en el transcurso de la inspección de trabajo lo que se ve es que por los rendimientos que ha obtenido le correspondería una cotización superior pues obviamente se podrá establecer esta cotización superior. No obstante, lo que bajo ningún concepto se podrá incluir es una cotización mínima a 1.166,70 euros. Respecto a la regularización del año anterior lo que os comentaba elegiremos unas bases de cotización según la predicción de ingresos esta base de cotización que es provisional la tendremos durante todo el ejercicio y en el ejercicio siguiente la agencia tributaria lo que hará será una vez efectuada la declaración de la renta informará a la Tesorería General de la Seguridad Social los rendimientos declarados según la declaración del IRPF que haya tenido a partir de aquí se hará un cálculo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social del rendimiento neto computable y se comprobará si las cuotas ingresadas son las correlativas del citado de rendimiento neto según los datos que obren en la declaración de la renta y a partir de aquí vienen tres posibilidades en el que es posible que las bases que hayamos informado correspondan dentro de la arquilla a los rendimientos netos que hayamos declarado por tanto aquí no se procederá a ningún tipo de regularización puede ser también una regularización a la alta es decir que hayamos cotizado por un importe inferior al que realmente corresponde aquí pues se haría una regularización y se establecería una base de cotización superior o una regularización a la baja es decir que hayamos cotizado por un importe superior al que realmente nos hubiese correspondido en función de los ingresos que realmente hemos tenido una vez efectuada la correspondiente declaración de la renta ¿qué pasa si tenemos una cuota inferior a los ingresos obtenidos? pues en el caso de que una vez hecha la cotización provisional sea inferior a la cuota correspondiente lo que se hará es que se hará una es decir en el caso de que tengamos una cotización provisional efectuada inferior a la cuota correspondiente a la mínima del tramo donde tendrían que estar establecidos los ingresos lo que determinará será que en el caso de que hayamos cotizado por un importe inferior se establecerá una una cotización definitiva que será la correspondiente al tramo al mínimo del tramo es decir al mínimo del tramo que realmente correspondería a modo de ejemplo y esto lo veremos en las diapositivas os pongo un ejemplo imaginemos que hemos cotizado por la cantidad de que tenemos hemos elegido una base de cotización de 2000 euros vale pero a pesar de ello hemos tenido unos ingresos no de 2000 euros no que hemos estado cotizando por la cantidad de 1200 euros vale pero a pesar de ello hemos tenido unos ingresos muy grandes unos ingresos de por ejemplo 10.000 euros al menos bien en el caso de que hayamos tenido estos ingresos y a pesar de ello hagamos que hayamos cotizado por 2000 euros únicamente por 1200 euros lo que tenemos que irnos es al tramo que corresponda según el nivel de ingresos y en este caso estaríamos en el tramo 12 y se establecería que la base mínima de cotización dentro de este tramo son 1633,99 euros pues bien como en el ejemplo hemos cotizado únicamente por 1200 a pesar de que tendríamos que haber cotizado como mínimo por 1633,99 pues se procedería a efectuar la correspondiente regularización a partir de aquí recibiríamos una notificación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social diciendo oiga usted ha cotizado por 1200 euros cuando según su nivel de ingresos y por ejemplo que acabamos de poner tendría que haber cotizado por al menos 1633 euros y nos tenemos que aplicar la regularización y por tanto nos debe X cantidad de cuotas de enfermo ¿cuándo se tendrá que hacer este ingreso? pues bien si por ejemplo recibimos esta notificación de la Tesorería en el mes de febrero pues tendremos de plazo hasta el último día del mes siguiente en este caso sería hasta el último día de marzo para proceder al ingreso de la regularización efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social eso sí no se tendría ningún tipo de aplicación de medio de recargo ni intereses siempre y cuando este pago lo hubiésemos efectuado dentro del plazo que establece la norma recordemos el último día del mes siguiente al cual recibimos la notificación diciendo que hemos cotizado por un importe inferior al que realmente correspondería con nuestros ingresos netos ¿qué pasa que en el caso de la cuota de autónomos sea superior a los ingresos obtenidos? pues lo que pasará es que en el caso de que esta cotización provisional efectuada sea superior a esta cuota a la cuota correspondiente a la máxima de la cotización del tramo en el que estén comprendidos los rendimientos netos la Tesoría General de la Seguridad Social lo que hará será devolver de oficio la diferencia de las cotizaciones es decir si por ejemplo nosotros estuviéramos cotizando por una base de implemento 3.000 euros pero a pesar de ello nuestros ingresos fueran de 1.200 euros pues toda vez que estaríamos en el tramo 1 y la base máxima del tramo 1 son 1.300 pues como en realidad tenemos que cotizar como máximo por 1.300 y a pesar de ello hemos cotizado por 3.000 euros lo que hará la Tesorería será que nos devolverá de oficio las diferencias de cotización pero ¿cuál será el plazo en el cual procederá esta devolución? Pues bien según establece la norma este plazo se establece un tope que es el 30 de abril del ejercicio siguiente aquel en que la agencia tributaria haya comunicado a la Tesorería los rendimientos netos computables que correspondan y obviamente esto será sin intereses es decir si por ejemplo se hace la declaración de la renta y por ejemplo en el mes de junio la Tesorería le dice la agencia tributaria le dice a la Tesorería oiga este autónomo ha estado cotizando por una cantidad superior a la que realmente le correspondería pues bien la Tesorería General de la Seguridad Social hará los correspondientes cálculos y en este caso si esto se hace por ejemplo en el mes de junio del 2023 pues la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá hasta el 30 de abril del 2024 para proceder a la devolución de la correspondiente cantidad por exceso de cotización y igual que en el caso anterior sin intereses fijaos que aquí realmente quizá hay un agravio comparativo en relación a cuando somos nosotros quien tiene que abonar por diferencias de cotización en el caso es en este caso a favor de la administración pública y por otra parte hay una también una diferencia en cuanto es la administración pública que nos tiene que abonar la correspondiente cantidad por haber cotizado por una cantidad inferior a una cantidad superior ya que en el caso que tengamos que devolver desde la notificación únicamente tendremos de plazo hasta el último día del mes siguiente al de haber recibido la notificación y respecto a la administración pública pues lamentablemente tendrá de plazo hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente para proceder a la devolución de estos de estos necesos especialidades de regularización hay que tener en cuenta que con la nueva la nueva la nueva entrada en vigor de este sistema de cotización hay una obligación por parte de todos los autónomos a presentar la declaración de la renta con independencia de que se llegue o no a una cantidad determinada de ingresos esto es comprensible ya que si no se hace la declaración de la renta la agencia tributaria no puede saber cuál es el rendimiento enécto que ha obtenido esta persona y por tanto no le puede informar a la asesoría general de la seguridad social cuál es la cuota la cual es la base cotizada en que realmente le puede llegar a corresponder en el caso de que a pesar de la obligación de esta normativa el autónomo no haya procedido a la declaración de la renta o en el caso de que presente sin una declaración de ingresos es decir se presenta la declaración de la renta en blanco lo que se aplicará será la base mínima del tramo 1 del régimen general a partir de aquí qué pasa cuando hay una regulación posterior por parte de la agencia tributaria es decir aquí estamos hablando de qué pasa cuando hay una inspección de hacienda cuando hay una inspección de hacienda pues básicamente pueden pasar tres cosas que la hacienda pues te haga la inspección y esté todo correcto y realmente pues no hayan unos ingresos que no hayan sido aflorados ni tampoco unos ingresos que no hayan sido deducidos es decir que hayamos hecho las cosas bien y no proceda a ningún tipo de regularización en este caso pues quedaría como está pero qué pasa si realmente hay algún tipo de diferencia entre una vez efectuada la inspección de hacienda pues se vea que los ingresos reales sean inferiores a los realmente declarados o en el caso de que sean superiores a los realmente declarados en el caso de que sean ingresos reales inferiores a los realmente declarados ya sé que esto normalmente no pasa pues lo que lo que lo que pasaría es que si esto supone un cambio en los tramos de cotización a la baja es decir que hayamos cotizado por una cantidad superior a la que a la que realmente por los ingresos por los ingresos al final netos que obtengamos corresponderían pues se procederá a solicitar se podrá solicitar por parte de la tesoría general de la seguridad de la seguridad la devolución de los correspondientes ingresos es decir que si una vez efectuada la revisión por parte de la gente tributaria se determina unos rendimientos que realmente han sido inferiores a los que hemos declarado pues si esto supone una modificación del tramo de cotización que determine una posible devolución en las cuotas que hemos pagado como autónomos pues lo que podemos hacer es solicitar a la tesoría general de la seguridad social la correspondiente devolución y que pasa si realmente que es lo que pasa habitualmente que es que si los ingresos reales son superiores a los realmente declarados ya sea porque no se han admitido ciertos gastos como deducibles o ya sea porque se han aflorado cantidades que realmente no habíamos declarado pues bien en el caso en este caso la agencia tributaria comunicará de oficio a la tesoría a la inspección de trabajo y a la tesoría general de la seguridad social y en el caso de que esta diferencia los rendimientos suponga algún tipo de modificación de la base de cotización que determine la obligación de efectuar alguna regularización en el sentido de que tengamos que pagar un importe superior de cuota de autónomos pues recibiremos la correspondiente notificación para que procedamos a la correspondiente a lo correspondiente ingreso de las cuotas todo ello con independencia de las sanciones o las actuaciones que se pueden llevar de forma paralela por parte de la agencia tributaria esto además tiene un plazo de prescripción queríamos dar el plazo de prescripción que se establece en el orden social en relación a las a las inspecciones de trabajo que sería de cuatro años con independencia de los plazos de prescripción que pueda tener la agencia tributaria para realizar las correspondientes revisiones como os comentado anteriormente y siempre con la intención de poder ajustar lo máximo posible la previsión de ingresos que se tenga a las cotizaciones que se estén declarando el legislador y a diferencia de lo que pasaba con la normativa anterior nos da la posibilidad de hasta seis veces al año modificar la base de cotización concretamente se establece en estos seis periodos que podéis ver concretamente si formulamos la solitud entre el 1 de enero y el último día de febrero podremos efectuar el cambio con efectos de 1 de marzo si efectuamos la solitud de cambio entre el 1 de marzo y el 30 de abril tendrá efectos del 1 de mayo si efectuamos la solitud entre el 1 de mayo y el 30 de junio tendrá efectos del 1 de julio si se efectúa entre el 1 de julio y el 31 de agosto tendrá efectos del 1 de septiembre y si se efectúa entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre tendrá efectos del 1 de noviembre y en el caso de que se efectúe entre el 1 de diciembre y el 31 de entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre pues tendrá efectos el primer día del ejercicio siguiente por tanto vemos que el legislador y aquí sí que parece ser que lo ha hecho lo ha hecho bien ha establecido unos determinados más 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 la posibilidad de modificar esa base de cotización hasta 6 veces al año a diferenciar de que estaba con la legislación anterior de que era 4 veces al año por tanto podremos adecuar y adaptar todavía más que con la legislación anterior la base de cotización en función de la previsión de ingresos que tengamos como os comentaba anteriormente y aquí lo que podemos hacer es ver algún ejemplo tenemos las tablas del 2023 también tenemos las del 2024 y también tenemos las del 2025 ¿vale? de momento esto es lo que ha publicado como os comentaba antes a partir del 1 de enero del 2026 que es cuando se inicia el segundo periodo transitorio también tendremos las correspondientes tablas que en principio tienen que durar hasta diciembre del 2031 y ya en 1 de enero del 2032 ya estas tablas en principio parece ser que desaparecerán y tendremos el sistema igual que en el régimen general que será que se cotice en función de los rendimientos que tengan respecto a la tabla del 2023 pongamos un ejemplo imaginemos que tenemos un autónomo que tiene una que prevé que los ingresos que tendrá será entre por ejemplo nos vamos al tramo no sé al tramo 1 ¿vale? al tramo 1 el Estado Autónomo prevé que tendrá unos ingresos de 1200 euros por tanto podrá elegir dentro de la horquilla que establece el tramo 1 entre una base de cotización de 950 con 98 y 1300 euros pues bien dentro de esta de esta horquilla podrá elegir la que quiera ¿vale? ¿qué pasa? que aquí tenemos que ir con cuidado con el tema de las posibles regularizaciones porque en el caso de que se establezca que se establezca que realmente se ha estado teniendo unos rendimientos netos superiores a los que en un principio preveía pues si esta persona no ha modificado la base de cotización en cualquiera de los seis momentos del ejercicio pues le puede venir un requerimiento de regularización por parte de la de la teseriría que es lo que os comentaba antes en el caso por ejemplo que una persona vaya a prever que tendrá unos ingresos de 2200 euros pues podrá constaríamos del tramo 6 y podrá elegir una base de cotización comprendida entre 1045 con 75 y 2330 euros en el caso de que la regularización detiene una base superior o inferior pues se tendrá que proceder a correspondiente regularización y abono o devolución de la cantidad que corresponda esta es la tabla del 2024 y la tabla del 2025 una cosa que os quería comentar es que como os decía a partir del 2032 desaparece la discrecionalidad y también las horquillas o estas bases mínimas y máximas de los umbrales en función de los ingresos se establece este periodo transitorio siempre con la finalidad de acortar cada ejercicio que pase las horquillas para tener cada vez menos discreción discrecionalidad para determinar la base de cotización fijaos que en el 2023 si nos vamos al tramo 12 es decir por ingresos superiores a 6.000 euros imaginaos que hay una persona que esté cotizando que tenga unos rendimientos netos mensuales de 10.000 euros esta persona tendría que estar en el tramo 12 bien como estén en el tramo 12 en el 2023 esta persona podrá elegir entre cotizar por 1.633 con 99 y la máxima aquí la máxima no sería de 4.139 sino 4.495 porque esta tabla es la que la que venía en el real decreto legislativo y ya que este es en el mes de julio pues esta es la base máxima cotización del 2022 pero esto se tiene que actualizar al tope a la base máxima cotización del 2023 que es lo que se ha puesto ahí arriba en naranja que son 4.495 bien fijaos que una persona que esté cotizando por alrededor de por ejemplo 10.000 euros mensuales pues podrá elegir entre 1.633 con 99 y la base máxima mirar qué pasa al año siguiente esta persona con estos mismos ingresos ya no podrá tener una cotización mínima de 1.632 con 39 sino que la mínima será de 1.732 con 03 pero es que si nos vamos al 2023 vemos que se incrementa todavía más es decir en 2023 como mínimo esta persona que esté cotizando porque esté en los rendimientos de 10.000 euros tendrá que cotizar como mínimo entre 1.928 con 10 y la máxima que se establezca por tanto vemos que cada vez se van acortando más las horquillas y la discrecionalidad de elección de bases para que al final y ya será a partir del 1 de enero del 2032 pues únicamente se pueda tener la base de cotización que corresponda según los los ingresos netos que haya a partir de ¿qué pasa con las bases a partir del 1 de enero de 2023? pues hasta que no se ejercite la opción del cambio de bases en previsión de los ingresos netos que se tengan pues en el caso de que los autónomos ya estuvieran dados de alta en el ejercicio de 2022 pues estos simplemente seguirán cotizando por la base que tenían en 2022 si bien recordemos que como comentábamos anteriormente durante todo el ejercicio del 2013 estos serán bases provisionales sujetas a la posible regularización y a partir de aquí se aplicará a dicha base los cambios o incrementos que se regulen en la ley de presupuestos que la ley del estado como por ejemplo la actualización de las bases mínimas es decir es decir imaginemos que un autónomo estaba cotizando por la base mínima en 2022 pues si la base mínima de 2023 se ha incrementado pues a pesar de que ya estuviera cotizando anteriormente al 1 de enero del 2023 pues la base mínima de cotización se actualizará en función de la base mínima de cotización que corresponda en este caso al ejercicio 2023 hay una una excepción a esto que os acabo de decir que es la posibilidad de mantener las bases anteriores a la entrada en vigor del real decreto legislativo esto viene en la disposición transitoria sexta de esta norma y a pesar de que la norma general sea la imposibilidad de cotizar por una base superior a la máxima del tramo esta disposición transitoria establece que en el caso de que los trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021 vienen cotizando por una base de cotización superior a la que por razón de los ingresos que obtendrían sea superior pues podrán elegir el manteniente de esta cotización o una inferior a pesar de que los rendimientos se termine en la aplicación de una base inferior es decir si por ejemplo un autónomo estaba cotizando a topes por ejemplo o por ejemplo por 4.000 euros en el 2022 pues a pesar de que los ingresos que vaya a tener en el año 2023 pueden llegar a determinar una base inferior a la que está teniendo pues puede elegir el mantener esta base de cotización más alta imaginemos que como el ejemplo que os acabo de poner esta persona estaba cotizando por 4.000 euros pero que por los rendimientos netos que tenga pues en principio únicamente podría estar cotizando por máximo 1.500 euros por ejemplo si tuviera en el tramo número 2 pues esta persona podrá elegir que seguir manteniendo la base de cotización superior que estaba teniendo en el 2022 y en el ejercicio siguiente ya en el 2024 cuando se haga la declaración de la renta y la tesoría general de la seguridad social haga la correspondiente regulación a esta persona le dará una notificación y le dará la posibilidad de que bien pueda optar por el ajustar las bases y la devolución de las correspondientes cuotas o seguir mantener seguir manteniendo esta base de cotización esta base de cotización superior ahora bien recordar que para que esto esta disposición transitoria transitoria sexta pueda entrar en funcionamiento es totalmente indispensable y obligatorio de que haya estado dado de alta como autónomo y cotizando por esta base a fecha 31 de enero del 31 de diciembre del 2022 finalmente este real decreto establece una serie de beneficios a la cotización establece varias bonificaciones y demás no obstante únicamente aquí y por un tema de tiempo únicamente vamos a entrar a ver las tarifas planas ya que además son en principio las que más utilizan los autónomos respecto a las tarifas planas se mantienen los beneficios de la cotización a las personas que los vinieran disfrutando a fecha 31 del 12 del 2022 hasta su duración prevista es decir si tenemos un autónomo que se haya dado de alta por ejemplo el 1 de noviembre del 2022 y se haya beneficio de la tarifa plana pues bueno esta tarifa plana se mantendrá de forma inalterada hasta la duración final prevista qué pasa con las nuevas tarifas planas lo que os comentaba se mantienen en vigor las que ya las que habían antes de entrar en vigor de esta norma y se establecen para las nuevas tarifas planas es decir para las nuevas altas de autónomos a partir del 1 de enero del 2023 una serie de beneficios que son diferentes a los que teníamos anteriormente respecto a los requisitos es decir para las nuevas altas de autónomos a partir del 1 de enero del 2023 pues básicamente para poder beneficiarse de la tarifa plana hay dos requisitos en primer lugar que haya sido una alta inicial o hayan transcurrido como mínimo dos años respecto al alta anterior o y también el otro requisito es que si la alta anterior se hubiera disfrutado de la tarifa plana deberán mediar tres años por tanto como mínimo para beneficiarse de la tarifa plana tienen que haber mediado como mínimo dos años entre las altas de autónomo respecto al importe de la tarifa plana se establece un importe superior al que en el ejercicio 2022 teníamos el ejercicio del 2022 era una tarifa plana con importe de 60 euros al mes únicamente si nos beneficiamos de la tarifa plana pagamos una cuota de autónomos de 60 euros al mes y la nueva tarifa plana se incrementa este importe en 80 euros que se establecerá de manera inalterada durante los ejercicios 2023 2024 y también 2025 esta duración tendrá básicamente un periodo inicial de 12 meses y se establece la posibilidad de una prórroga de 12 meses más en el caso de que los rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional se establece también otra otra tarifa plana para personas con discapacidad o víctimas de violencia de género y terrorismo y el terrorismo aquí en esta nueva tarifa en esta tarifa plana para este tipo de colectivos no es de 12 meses sino de 24 meses y el importe sería el mismo y hay la posibilidad de un seguro un segundo periodo de 36 meses más de una tarifa plana a 160 euros siempre y cuando los rendimientos netos no alcancen este salario mínimo interprofesional estos serían las dos de tarifas planas que establece este real crédito hasta aquí la hasta aquí la ponencia estos son básicamente los cambios más sustanciales que se han que se han dado y a partir de aquí lo que vamos a hacer es abrir abrir un turno de preguntas estoy viendo que en el chat hay unas cuantas hay unas cuantas preguntas vamos a leer primero una que veo por aquí en el caso de los autónomos societarios ¿qué es lo que se va a tener en cuenta para calcular la base de cotización? los rendimientos que se tengan no se va a tener en cuenta los rendimientos que obtenga la sociedad sino las retribuciones que este autónomo tenga respecto a esta profesión de autónomo societario es decir si como autónomo societario tiene unos rendimientos de la cantidad que sea pues estos son los rendimientos que se van a tener en cuenta hay que tener en cuenta que es lo que os comentaba anteriormente que estamos pendientes de la aprobación del reglamento que nos va a decir cuáles son exactamente los rendimientos que se tengan que tener en cuenta pero actualmente carecemos de esta normativa y por tanto tenemos que esperar para poder saber exactamente lo que se tenga que tener en cuenta a la aprobación de este reglamento veo aquí otra pregunta ah vale es la misma por ejemplo el solitario que solo tiene nómina pues en el caso de que el solitario únicamente tenga nómina pues nada simplemente se tenga en cuenta la nómina la nómina que tenga acordaos que cuando cuando estamos mirando esto respecto al tema de los de los dividendos no queda claro si en el caso de que el autónomo solidario tenga un determinado capital social de la sociedad y a partir de ahí recibe unos dividendos de momento no queda claro cómo computarán estos rendimientos en mi opinión estos rendimientos sí que deberían sí que deberían computar no obstante tenemos que como os digo esperar a la a la a la aprobación de este reglamento para poder determinarlo si hay equivocación por nuestra parte en el cálculo lo corrigen de oficio o no lo hacen lo pregunto desde la ignorancia si hay equivocación por nuestra parte en el cálculo no o sea no es que no es que no es que tengamos nosotros que calcular nada lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una previsión de los ingresos que tenemos a partir de esta de esta previsión elegimos una base de cotización dentro del tramo entonces una vez elegida esta cotización si por ejemplo al cabo de 3-4 meses vemos que estamos teniendo los ingresos inferiores o superiores lo que podemos hacer es que dentro de esta de estas de esta posibilidad de estas 6 veces al año que podemos modificar la cuota de autónomos pues tenemos que beneficiarnos de esto y ajustar la cuota de autónomos la base de cotización que tengamos en función de los ingresos que tengamos se ha dado también esta posibilidad de ajustar de cambiar la base de cotización 6 veces al año precisamente porque los autónomos pues como norma general o como mínimo sobre todo los autónomos personas físicas no ganan lo mismo cada mes por tanto lo suyo sería que se determina una determinada base de cotización en función de los ingresos que se prevean a corto plazo y en el caso de que estos ingresos sean inferiores superiores pues utilizar esta posibilidad de modificar la base de cotización para ajustarlo en función de los ingresos que se tenga y aquí otra ¿qué pasa con los autónomos que están en jubilación activa? a ver los autónomos que están en jubilación activa normalmente cuando un autónomo imaginemos el típico autónomo societario que pasa jubilación activa y sigue desarrollando su 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 trabajo pues como como hasta ahora lo único que pasaría es que este autónomo pues pasaría a cobrar el 50% de la pensión de jubilación y a pesar de ello pues sigue trabajando hasta el momento ¿qué hacían los autónomos que estaban como jubilación activa? pues lo que hacían era bajarse al mínimo la base de cotización porque todas las cotizaciones que se dan durante la jubilación activa pues no sirven de nada no computan por tanto tiene todo el sentido del mundo que este autónomo que está como 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 con jubilación activa pues tenga una base de cotización inferior concretamente en la mínima que es lo que todo el mundo hace claro aquí lo que pasa que es que con la aprobación de este nuevo regalo legislativo como ya no hay esta posibilidad de ajustar la base en función de lo que cada uno quiera sino que va en función de los rendimientos que se obtengan este jubilado activo tendrá que ajustar la base de cotización en función de los rendimientos que perciba por tanto si antes estaba en la base mínima porque así le interesaba y así tenía que ser pues esta persona por ejemplo tiene unos rendimientos de no sé 3.200 de euros pues como mínimo tendrá que estar cotizando por 2.000 2.2009 ¿qué pasa cuando tengo un contrato de trabajo y además un autónomo con un negocio online esto es lo que os comentaba antes de la pluriactividad únicamente se tienen en cuenta los ingresos por la actividad de autónomo no se tienen no se tienen en cuenta los ingresos que perciba este autónomo por haber estado de alta dado de alta en una empresa sino que únicamente serán los los rendimientos que se obtivan de la de la actividad desarrollada como como trabajador autónomo buenos días cuando se recibe la prestación de IT y se ha cotizado por encima de los tramos que hubieran correspondido ¿qué sucede con el exceso cobrado por IT? vale es una es una buena pregunta esta cuando cuando se recibe esta prestación de IT claro es un periodo de no regularización que es lo que os comentaba antes durante todo el tiempo que se esté en situación de incapacidad temporal es un periodo que no se va a regularizar la base vale por tanto cuando se esté de baja médica y se haya estado cotizando por la base reguladora que correspondiera a pesar de que esta base reguladora haya sido superior a la que realmente hubiera podido corresponder esto será una base que no procederá a ningún tipo de regularización por tanto no se procederá a a modificar la prestación de la incapacidad temporal esto básicamente lo han hecho porque realmente sería sería un problema muy muy grande el tener que devolver o requerir las prestaciones de incapacidad temporal que hayan tenido por tanto durante el tiempo en que se esté de baja médica es un tiempo en el que no va a proceder ningún tipo de regularización los gastos que tenga de autónomo como facturas material bajarían el pago de la renta bueno sería sería un gasto un gasto deducible que efectivamente afectaría la fórmula de cálculo por tanto si deducimos este importe pues posiblemente bueno posiblemente no el importe que tengamos que tener en cuenta para para determinar la base de cotización pues efectivamente sería sería inferior y que por tanto podría determinar una base de cotización inferior en caso de tener un negocio online a partir de que monto se hace la declaración de la renta no no con la nueva con la nueva legislación que tenemos ahora cualquier persona que esté dada de alta como autónoma tiene que dar tiene que hacer la declaración de la renta por tanto no tienes que ver ningún tipo de ningún tipo de no tener en cuenta ningún tipo de renta o sea si eres autónomo has de hacer sí o sí la declaración de la renta una pregunta respecto a retención del porcentaje de IRPF durante los tres primeros años para nuevos autónomos con retención del 7% y posteriormente el quito entiendo que estos años cuentan con un año autónomo es decir un autónomo se da de alta en el reto a partir del 90% en principio sí pero esto es una pregunta más del tipo fiscal si querés te deja luego un correo electrónico y te la te la contestamos pero en principio sí María Benítez buenos días la base se regulariza en función de los ingresos anuales no entiendo una cosa si las bases son mensuales y un ingreso mínimo y un mes ingresos de 6.000 euros y el resto 1.000 se me ha ido la ingresos 1.000 sería lineal o tengo que comunicar que un mes ha sido más alto no el cálculo se hace se hace de forma anual fíjate que la fórmula de cálculo que hemos tenido es que para determinar la base de cotización lo que se hará será que cuando se declaren los ingresos en la declaración de la renta estos ingresos serán anuales por tanto a partir de aquí lo que harán será lo dividirán entre 12 y mirarán cuál es lo que hubieses tenido que cotizar es decir si tú por ejemplo te da una media de casi estado casi estado percibiendo por ejemplo 1.750 euros pues lo que lo que lo que mira la tesorería es si tu base de cotización está entre 1.013 con 7 euros y 1.850 euros en el caso de que la base de cotización que hayas tenido sea inferior o superior a estos tramos que acabamos de que te acabo de comentar se procederá la regularización pero no no o sea la regularización se tiene en cuenta los ingresos los ingresos anuales por tanto si tú en un mes ingresas 6.000 euros lo que tienes que tener en cuenta es que cuando te puedas cambiar la base de cotización pues ponerte una base de cotización de manera cautelar un poquito más alta para que en el caso de que por estos ingresos que que has tenido pues te puedas determinar la inclusión dentro de un tramo que pues que quizá no estés no estés no estés no estés incluido si únicamente has tenido en cuenta unos ingresos de 1.000 euros dentro de tu tramo puedes escoger la base de cotización sí sí efectivamente o sea si tú tienes por ejemplo si tú tienes una presión de ingresos de pues no sé 1.600 euros y estás en el tramo 3 pues dentro del tramo 3 entre 960 con 78 y 1.700 puedes puedes optar por el tramo que quieras sí sí ahora bien esto desaparecerá además fijaos que por cada año que pasa estos tramos cada vez se vuelven más estrechos tenemos las tablas del 2023 2024 y 2025 si os ponéis a comparar los tramos como he hecho yo antes con el tramo de base de cotización máxima veréis que cada vez son más pequeños entonces a partir del 2023 a pesar de que también se provee a un sistema de cotización por tramos estos cada vez serán más pequeños por tanto cada vez tendremos menos discrecionalidad para elegir la base de cotización hasta en el 2032 que en principio esta discrecionalidad desaparece no sé si no sé si hay más preguntas vale parece ser que no tenemos más preguntas como creo que ya han comentado estas diapositivas se os pasarán si no se os han pasado ya y en el caso de que tengáis cualquier duda cualquier aclaración pues bueno podéis contactarnos en los correos electrónicos que constan y nada más gracias a todos por vuestra asistencia y si tenéis cualquier duda pues aquí estamos ¿de acuerdo? muchas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.